¡Suscríbete! 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 No quieren agitar, no sientan a gritar Fue como una roca, pasabas con un troca Ni aliento hay lugar, ni aliento va a estallar No quiero estar tranquilo Eso sí pasó, una desolación Fue como un lamento, un acento boliviano Que unida la intención socala, nomás, ya no eres byня Oh Oh Yeah Yeah The hour Pues de que Borracho y lobo Y mi corazón y mi hogar Siempre gritará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te fijas en la cama Que los agentes se van a atrasar De ser un cuá, no sé si tú se Y yo te amaré por siempre Ahora tú no me da en la Si quise con tu parte Me saca la duda o sí Cuá, cuándo se sube Me abrió por siempre Yo no lo voy a vivir Ruminando su vez Así que yo tuve que Y me llenó que se va